...estormir, empezaremos hablando de su fiesta ...de entrada tenía un reflejo de su carájera ...tenía un corto de choc y de gilipollas ...ahora, nos somos reatos fiesta de cumpleaños ...empezaremos a tratar de cantar su día ...no era 800,000,000,000 ...no era la vida, no era la vida, no era la vida ...no era la vida, no era la vida, no era la vida ...es el mundo, no era la vida, no era la vida Gracias por ver el video.